¿Qué tal familia Naranja? Bienvenidos a Dos Adiestramiento. Hoy tenemos un vídeo muy especial para todos aquellos que estéis pensando en tener un cachorro. Así que si tenéis en mente ampliar la familia en breve o conocéis a alguien que vaya a recibir un cachorro en casa dentro de poco, por favor, compartidle este vídeo porque seguro que le interesa. Antes de empezar, como siempre, muchísimas gracias a todos los que seguís el canal. Gracias a vosotros la familia Naranja es un poquito más grande cada día. Y si no lo habéis hecho todavía, por favor, suscribiros que no cuesta nada y solo tenéis que dar al botoncito. Bueno, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Pues venga, ¡vamos con el vídeo! En este vídeo vamos a dar consejos súper importantes para todos aquellos que estéis pensando en tener un cachorro. Muchos de vuestros comentarios en YouTube y de vuestras consultas tocan directa o indirectamente algunas de las cuestiones que vamos a tratar en este vídeo. Así que, por favor, todo el mundo muy atento. Primer consejo. No deberíamos adquirir un cachorro con menos de 7 u 8 semanas de vida porque estaríamos interrumpiendo su correcto aprendizaje social. Por eso, hasta los dos meses debería permanecer con su mamá y con sus hermanos. A veces no queda otro remedio porque encontramos al cachorro abandonado con menos edad o porque en la protectora nos dicen que el cachorro fue rescatado con menos de dos meses. Entonces, ahí no queda otro remedio. Pero si tenemos la opción, por favor, que el cachorrito tenga como mínimo 7 u 8 semanas de vida. No confiéis en los malos criadores que no son profesionales, que no son responsables y que únicamente buscan un lucro económico y quieren deshacerse de los perros con menos de dos meses. No confiéis en ellos. ¿Por qué se quieren deshacer de los perros con menos de 8 semanas? ¿Por qué? Porque a partir del mes tener cachorros en un piso es insoportable. El primer mes no te enteras que tienes cachorros porque solo comen y duermen. Pero a partir del mes empiezan a escaparse de la paridera, se hacen pis y caca por todas partes, rompen todo, arman muchísimo jaleo y es infernal tenerlos en un piso. Por eso, esta gente que no es profesional, que no actúa de manera responsable, que no tienen experiencia, a partir del mes están locos por deshacerse de los perros. No confíéis en esta gente, por favor. A veces inventan excusas como, por ejemplo, que la madre rechaza a los cachorros y por eso los tienen que dar. Vamos a ver. Cualquier criador con una mínima experiencia sabe que a partir de los 27 o 28 días los cachorritos ya tienen dientes, muy pequeñitos, pero ya tienen dientes. Por eso, a partir de los 26-27 días hay que empezar con el tránsito desde la teta hasta el pienso, dándole bolitas de pienso muy pequeñitas, humedecidas. Hay que empezar con el destete porque si no a la mamá la van a hacer daño y la madre termina enfadándose y a veces rechazando a los cachorros. Pero no es que la madre, de repente, por arte de magia, rechace a los cachorros y haya que dar a los cachorros. Es que esa persona no está actuando correctamente. Esa persona no está haciendo bien las cosas. Así que, por favor, no favorezcáis el negocio de esta gente. Otras veces la cosa es mucho peor y esta gente juega con la buena voluntad de las personas y llega a argumentar que si no vamos a por los cachorros inmediatamente los van a sacrificar porque no quieren tener a los cachorros. Por favor, si conocéis algún caso de este tipo, denunciadlo inmediatamente. Acudid a la policía o a la Guardia Civil y enseñadle los mensajes. Y denunciad esto. Vamos a intentar potenciar la adopción y la cría responsable, pero nunca el negocio de los juntaperros que el único que busca es un lucro económico. A esa gentuza ni agua. Segundo consejo. Antes de que el cachorro llegue a casa, debemos tener preparado un lugar para su descanso y tranquilidad, en el que habremos colocado su agua, su cama y algún juguete y chuches que el perro se va a encontrar en cuanto llegue. Este lugar, preferiblemente, debería estar acotado físicamente, ya sea con vallitas para bebés o con parquecitos para cachorros. En este lugar, vamos a enseñar a nuestro perro desde el primer día a ser autónomo y a gestionar la soledad. Va a ser el lugar en el que el perro come, duerme y descansa. Y también nos va a servir como zona de control. No podemos tener las 24 horas los 5 sentidos en el cachorro. A veces, los humanos también tenemos que descansar de cachorro. Y podremos dejar al pequeñajo tranquilo y seguro en su parquecito, en su zona de control. Exactamente igual que haríamos con un bebé humano. A nadie se le ocurriría dejar a un bebé humano con meses suelto por toda la casa. A nadie se le ocurriría porque podría lastimarse con un millón de cosas. ¿Qué hacemos con el bebé? Lo dejamos en su parquecito de bebés, donde está tranquilo y a salvo. Pues con el cachorro, exactamente lo mismo. Así que ya sabéis, antes de que el cachorro llegue a casa, debemos tener preparado y acondicionado su lugar de descanso. Y el tercer consejo tiene que ver sobre vacunación. No deberíamos sacar un cachorrito a la calle si no tuviera puestas todas sus vacunas. Porque podría infectarse de parvovirus u otras enfermedades y su salud podría peligrar. ¿Significa esto que debamos tener al cachorro en una burbuja de cristal? Evidentemente no. Al cachorro podemos sacarlo a la calle, en brazos o en una bolsita de cachorros, desde la que va a empezar a conocer el mundo. Desde esa bolsita, en un entorno totalmente neutro, va a empezar a recibir estímulos. Olores, sonidos, va a haber coches, autobuses, motocicletas, va a haber gente pasar. Ya estamos empezando con su correcto proceso de habituación a los diferentes estímulos del entorno. E incluso, si a nuestro perro le faltara una sola vacuna, una sola vacuna y tuviéramos algún amigo con jardín, que tuviera perros perfectamente sanos, vacunados, y que encima se relacionaran perfectamente con cachorros, que fueran muy tolerantes y muy tranquilos, también podríamos llevar a nuestro cachorro. Porque va a ser una buena experiencia para él. Ahí estaríamos empezando con su proceso de socialización, con los perros que a nosotros nos interesan. Por aquí arriba, os voy a dejar un enlace en el que hablamos de socialización. En resumen, chicos, hay que ser prudentes. Si el perro no tiene puestas todas las vacunas, no debería pisar la calle, no debería ir a un parque de perros, ni a un pipicán. ¿Significa eso que debamos tenerlo en una burbuja de cristal? Evidentemente no. Podemos empezar con el proceso de habituación a los diferentes estímulos, siempre de manera prudente y responsable. Estos son los tres super consejos que todos aquellos que estéis pensando en tener un cachorro debéis tener en cuenta. Cualquier duda que tengáis, como siempre, por favor, escribidmela en comentarios y os contestaré encantado. Gracias a todos por seguir el canal y gracias también a todos aquellos que recientemente habéis asistido al primer congreso online internacional de adiestramiento y educación canina. Hemos recibido un montón de mensajes de cariño, de verdad, gracias. Y si os lo habéis perdido, no os preocupéis. En la descripción os voy a poner lo que debéis hacer si queréis acceder a esas ponencias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, amigos, paciencia, constancia y actitud positiva. Y todo el mundo, hacer equipo con sus perros. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Ale! ¡Vamos, tonta! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Vamos, tonta! 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 ¡Vamos, tonta!